La senadora Lupita Saldaña indicó que ha estado trabajando con la Cámara de Diputados para que ya no haya recortes en los presupuestos, en los temas de salud, educación, mujeres y niños. Sin embargo, ya llegó el paquete económico y no ha visto. Dijo que se le esté dando un trato especial como debe ser al tema de las mujeres. Lo anterior ante la falta de presupuesto en la entidad para atender a las mujeres que sufren violencia. En ese sentido dijo que ya se ha platicado con el gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, a fin de que los albergues sigan funcionando en beneficio de las mujeres. Sí, mira, nosotros hemos estado trabajando con la Cámara de Diputados y pidiéndole que a todos los rubros sensibles como son salud, educación, mujeres, niños, no le hagan ningún tipo de recorte. Y efectivamente hoy ya ha llegado el paquete económico a Cámara de Diputados y no vemos que se le esté dando un trato especial como debe ser al tema de mujeres. Estamos de hecho platicando con el gobernador para que nuestros albergues sigan funcionando y el programa que hoy maneja bipartita en recursos, la federación y el estado, pues pueda seguir operando para nuestras mujeres. Pero efectivamente no hay una política pública clara a favor de las mujeres porque no lo vemos reflejado en los presupuestos. Con imagen de Julio Parra, CPC Noticias, Guillermina de la Toba.